Estamos esperando y ya abren las compuertas y están en carrera mi nieto Kendall buscando la delantera a Perpetuan y el productor ahora lo están igualando cuando se acercan a la primera curva sigue la batalla mi nieto Kendall a la parte de adentro aprovecha esa posición en la curva y se despega con cuerpo y medio a Perpetuan y el productor quedan ahora luchando el segundo a unos seis cuerpos versus glory se coloca en el cuarto lugar entrando en la recta lejana pierde terreno mi nieto Kendall en los mil metros lo está igualando a Perpetuan y entre ellos el productor escasamente la cabeza unos siete cuerpos más atrás ahí colocándose en el cuarto lugar el gran Nolo van ahora acercándose al poste de los 700 metros y mi nieto Kendall vuelve a la delantera en los 600 metros finales medio cuerpo al frente ataca a Perpetuan a la parte de afuera a cuatro cuerpos el productor se aleja en el tercero a medio en el cuarto adelanta junto a la valla interior a Sote y afuera lo hace Corcovado con Alberto M entrando ya en la recta final a la Perpetuan cabeza en la delantera vuelve a la carga mi nieto Kendall a dos cuerpos y medio Alberto M adelanta mucho afuera desde el tercero faltando 100 metros para el final es Alberto M el que pasa a dominar se despega aquí en los 50 y está ganando por no menos de tres cuerpos para el segundo prevaleció ahí mi nieto Kendall sobre a Perpetuan más atrás está Corcovado el resto atrás con mi brother Abad R en el último lugar a la Perpetuan más atrás con mi brother Abad R en el último lugar